Les cuento que ya se pueden unir al canal, solamente tienen que buscar el botón de unirse, que les sale en un pop-up aquí en cada video de YouTube o en la parte de abajo de los videos, se unen y adquieren unos beneficios muy interesantes con nosotros, como insignias para participar en los en vivos, unos chats exclusivos para ustedes en los en vivos, que obviamente tendrán prioridad de contestación en las preguntas y un montón de cosas más. También pueden apoyar cada video buscando el botón de gracias, aparece la parte inferior de los videos y es un super gracias para nosotros porque nos deja continuar con esta labor. Nuevamente los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta, a compartir y si quieren inscribirse al curso de la fuerza del intento y enterarse mucho más a fondo de estos temas, recibir clases personalizadas, videollamada con nosotros y una prioridad en respuesta a todas sus preguntas, les estoy dejando la información en pantalla. Ahora sí, continuemos con el video. Hola a todos, bienvenidos al canal, mi nombre es Daniel Cardona, esta es la fuerza del intento y el día de hoy. Les tengo un video que les debo hace muchísimos días. Antes de que mi papá muriera, estábamos hablando de la preparación para la muerte, entonces, vamos allá. Quiero que hablemos entonces de la muerte. Siendo este un tema tabú para muchas personas, yo ya tengo tres videos aquí en el canal hablando de la muerte. Y así se llaman Hablemos de la Muerte, si los quieren buscar, bienvenidos y no se los dejo aquí arriba. Son videos para tratar este tema paso a paso, pero entonces hoy vamos a hablar de la preparación para la muerte. Si tú tienes un familiar, si tienes una persona cercana que está en una etapa terminal de alguna enfermedad y no tienes manera de ayudarlo más que esta, que es prepararlo para lo que se viene, solamente sigues estos consejos. Ojo, si ustedes tienen un tema muy religioso en la cabeza, si tienen un tema demasiado dogmático en la cabeza, este video no es para ustedes, porque vamos a hablar de lo que uno se debe quitar antes de irse. Si bien de este mundo no nos llevamos nada físico, lo que tenemos aquí sí nos condiciona mucho a la hora de trascender, a la hora de trascender o de pasar al otro lado. Y nos condiciona, ¿por qué? Porque no sabemos la herramientota que tenemos de mente, tanto que solo la utilizamos para pensar. Pero olvidamos ponerle un juiciecito a imaginar. La mente, cuando nosotros nos metemos una filosofía en la cabeza, llámese religión cristiana, católica, budista, taoísta, Krishna, lo que ustedes quieran meterse en la cabeza, que consideren que es sano para ustedes, antes de irse, por favor, retirémonos todo eso. Durante nuestras vidas nos llevan a pensar en un dios allá arriba en una nube, con un martillo, con un rayo en la mano, pendiente de quién se está tocando detrás de una puerta, quién se le está comiendo la mujer a quién, quién se está robando una plata de tal parte para ir a castigarlo. Entonces, como históricamente era muy difícil desarrollar un guardia, un soldado para cada ciudadano que lo cuidara. Es muy difícil tener el doble de policías para la población. Entonces, pues, ¿qué más fácil que tener un policía imaginario que te cuide? En vez de explicarte normas, reglas de karma, dharma, qué haces, cuáles son las consecuencias, y todo lo que se vendrá en próximos videos. Entonces, pasa lo siguiente. Como tú has madurado, llevado a cabo acciones con base en eso que piensas, de manera religiosa o de manera dogmática, tu cerebro ya hizo el trabajo completo, imaginó todo lo que te podría pasar de acuerdo a un autocastigo que te impones. Yo no sé si ustedes han escuchado que el mejor castigo es la conciencia. Pues bien, esta gente ha hecho muy bien su trabajo para llevarnos a que nuestra propia conciencia nos castigue durante la eternidad, enmascarada y vestida de un tipo con cola con cachos fritándonos en un sartén, como dice en un libro que se inventó un tipo por allá hace quién sabe tanto, y otro tipo lo refinó y se lo entregó a las personas supuestamente de manera muy amable para que ellas creyeran en un dios, cuando realmente el genocidio, la persecución, los cruzados y la cantidad de gente que tuvo que morir para que se impusiera esa religión a las malas fue mucha. Pero hablemos del tema. ¿Cómo te vas a preparar? Vas a empezar a imaginar, nuevamente desde cero, ¿qué vas a imaginar? Lo que yo te voy a contar a continuación. Si bien no tenemos la verdad concreta, esta verdad que les voy a contar es una verdad útil para que puedan ustedes pasar al otro lado sin que tengan que mortificarse. ¡Ojo! Métanse en la cabeza una cosa y es la siguiente. El mundo en el que vivimos es virtual. Y si les quedan dudas, en un próximo video les voy a hacer la comparación del mundo virtual que tenemos, supuestamente detrás de estos aparatos, y el mundo virtual en el que vivimos. Como el mundo que vivimos es virtual, cuando mueres, pasas a otro mundo igual de virtual. Pasa que cuando ya estás participando en ese mundo virtual, tiene unas reglas y unas reglas de dicho plano, como se los menciono en el video de Hablemos de la Muerte, es el plano ideoplástico, es el plano donde lo que imaginas y lo que piensas, lo creas. Y si tienes una imaginación desordenada, una mente desordenada, pues vas a crear lo que esté en tus miedos, porque los miedos son supremamente firmes. Yo les hablaba en un video pasado del miedo, y en ese video les explico cómo ir a enfrentarlo, básicamente, aunque la idea es expandirlo un poco más. Tenemos que deshacernos de estos miedos. Les hablaba de imaginar, entonces ustedes van a empezar a imaginarse a sí mismos, así como se ven ustedes en su panorama mental. Hay personas que no han aterrizado a su edad. Si les queda muy difícil, cojan un espejito y véanse en el panorama mental. Eso les ayuda a ir generando una imagen, un recuerdo, porque cuando uno está al otro lado, la vaina es muy confusa, así como un sueño que se va borrando conforme pasan las horas del día, y al final cuando se lo vas a contar a tu mejor amigo, estás omitiendo el 80% del sueño, porque ya ni te acuerdas muy bien qué pasó. Así mismo se siente la vida después de la muerte. Así mismo recuerdas tú tu familia después de la muerte. Pero así mismo, inmersos en un plano idioplástico, es muy fácil perder esto de vista. Lo que no es fácil perder de vista es quiénes somos, cuál es nuestro cuerpo, cuáles son nuestras arrugas, cuáles son nuestros defectos. Entonces lo que debemos hacer es proyectar la imagen de este vehículo, a la mente, antes de la preparación, antes de perdón, del evento, de la muerte, para que tengamos un recuerdo. Cuando ustedes hayan entrenado este recuerdo, tengan en cuenta que estando al otro lado, la cosa cambia, ustedes vuelven a ser jóvenes, como se imaginan, como es el ideal, porque muchos de los planos idioplásticos donde se encuentran los muertos, por lo general son bucles de su propia vida. Empiecen por pensar, que la vida después de la muerte también es virtual como esta, y que las reglas no aplican como aplican acá. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Dentro de ese proceso, el despertar les va a durar unos mesesitos, tal vez un par de años, pero no les va a durar tanto, como la persona que está encerrada en su plano idioplástico un tercio de la vida que vivió en el planeta. Entonces, cuando ustedes se llevan estos conceptos tan simples, como de la vida virtual, como de llevarse un recuerdo de sí mismos, y ojo, uno más importante todavía. Las personas utilizan la religión para tener una redención, para tener una certeza de que cuando se vayan, algo de lo bueno que hicieron se va a recompensar. Saquémonos eso de la cabeza. Nos han enseñado el sistema de recompensa por hacer algo bueno. Y no. Saquémonos de la cabeza ese tipo de religiones, que si bien nos sirvieron para vivir en este planeta, nos sirvieron para ser buenos en este planeta y respetar nuestro proceso, al otro lado no te van a servir más que para castigarte a ti mismo. Porque no importa lo bueno que hayas sido, la mente siempre busca los baches negros. Entonces, fuiste súper bueno, pero jamás vas a olvidar que de la billetera de tu abuela, cuando te estaba criando en la finca, sacaste una plata y eso te va a carcomer toda la vida y entonces allá los recuerdos cobran un poquito más. Yo les recomiendo esto para que tengan una transición firme, para que sus familiares tengan una transición firme y para que cuando estén al otro lado lo hagan de manera más sencilla y puedan, si bien continuar su proceso de reencarnación o si bien abandonar de una vez este ciclo e irse al nuevo. Espero que este consejo así cortito con estas tres bobaditas que les dejo acá les sirvan a ustedes o a sus familiares para que el trascender o la transición no se vuelva una cosa tortuosa. Sé que es un tema tabú para muchas personas, sé que la muerte es el coco para este lado del planeta, pero es algo que necesitamos escuchar y necesitamos practicar y más que todo ejecutar cuando estamos allá. Gracias por quedarse hasta el final del video. Aquellas personas que nos quieren ayudar pero no encuentran la manera porque no tengo tarjeta porque me parece muy difícil Patreon porque no entiendo cómo unirme a YouTube. Ya está disponible Neki y Efecti para ayudarnos aquí en Colombia a seguir creciendo como canal. Les estoy dejando los datos en pantalla a quienes quieran apoyar al canal. Nuevamente, gracias por quedarse y un abrazo para todos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!